Es muy positivo el tema de que baile la Cueca Malarguina porque es nuestra Cueca la que nos identifica. Más allá que se debe saber bailar muy bien la Cueca Cuyana, que es la región cultural que pertenecemos. Pero nosotros tenemos una influencia chilena muy grande que hace que creamos esa Cueca Malarguina. Me parece perfecto, yo lo he visto en filmaciones, en el cumpleaños de 15, en festejos de 18, en casamientos, en la Cueca. Pero también tengo que hacer un llamado de atención. No nos olvidemos del gato. La Cueca va y después va el gato. No va el corrido, no va la ranchera. Va Cueca, gato y después viene el corrido, el vasecito, el criollo. Porque si no parece que pasamos de la Cueca al ímpetu del agarrado y no es así. Tiene un sentido la Cueca y tiene un sentido cultural, social, el gato también. Porque si en la Cueca yo trato de impactarla a la niña, trato de conquistarla, en el gato que es más lento, tengo posibilidades de hablarla, en los arrestos. Dicen que las colondrinas, dicen que las colondrinas, se pasan la mar volando, se pasan la mar volando la vuelta, así ven los pasos yo. Toda la vida llorando, por el mundo voy, que la vuelta, toma la espada y vamos, corazón mío, a buscarla con la ansia señora que se ha perdido.